...editando bien a veces en su celular, qué chingón, eh. Esa chida, y esa luz hasta... hasta Sebastián Lopalera, señor Putla, Guajaca. Hasta este... Monteverde, chida, ahí cerquita de mi pueblo. Ahí cerquita de todo momento, ahí es el teclado. Ahí donde se pelean por una naranja. ¡Vámonos con música, señores! Lo bueno es que las naranjas están bien buenas allá. ¡Vámonos! Te escribí una careta y no me contestaste. ¡Vámonos con música, señores! ¡Vámonos con música, señores! Ya buscaré que ya cambiaste dirección. ¡Vámonos con música, señores! 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 Un chaparrita Tendría tres cuartos Una gaviola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva, muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar ¡Chuy! 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 No olvides que por lejos Que se vayan No siempre es como tú Sino los dos Sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Que te manda Querer profundamente Ahora paras El precio del amor Que te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quieras Querer irla Y llevar Por el frío No sufres no ha de ser Todavía Tú bien sabes Que algún día No hay de encontrar Y si a ella Nos quiere todavía Ni la muerte Nos puede separar Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos O si estaba Aunque se quiera Que dirla Y le llevar ¡Ay, ay, ay! ¡¡Ay, ay, ay! ¡¡Ay, ay, ay, ay!